Hola, hoy estaremos cambiando un motor de arranque de un Handzebik. Primero queremos desconectar la batería. Luego seguimos con levantar el carro. Siempre queremos usar los soportes. En este caso uno en cada lado. Aquí tenemos el motor de arranque. Está localizado debajo del colector de omisión. Primero desconectamos los retenes del cable. Y aquí está el segundo. Seguimos con este soporte. ¡Gracias! 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 Tenemos dos sonidos que sacar. Este es más difícil. Aquí se mira un poquito mejor. Empezamos con el más difícil. Estas son las herramientas que usé para sacarlo. Primero lo aflojo. Luego aflojo lo demás con la mano. ¡Gracias! Después seguimos con el segundo turnio. En este usamos una extensión. En este usamos una extensión. Le sacamos el último retenedor. Volteamos el motor de arranque. Para desconectar las conexiones. Se empuja esta parte de la conexión para desconectarla. Luego desconectamos el último cable. De aquí desconectamos el cable mástico. Ya no más de sacarlo completamente. Se me hizo más fácil meterlo por el lado pasajero. Y ya no más de instalar los demás. Le enchufamos las dos conexiones. Aquí ya están conectadas. Y conectadas. Y apretadas. Luego le tapamos el cable. Ya no más falta meter el motor de arranque. A piso de la luz. Vamos a ver el cable. Para desconectar. Que el cable. Ya no más. Es un cable. Vamos a verlo. Lo otro. ¡No lo otro! Lo otro. Lo otro. A ver. Ya no más de instalar y apretar los dos tonillos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!